Angustiado yo y afligido, no abrí mi boca Como un cordero fui, llevado al matadero Como oveja delante de mis trasquiladores Enmudecí, enmudecí y no abrí mi boca Enmudecí, enmudecí y no abrí mi boca Ciertamente llevé tus enfermedades, sufrí tus dolores Herido fui por tus rebeliones, molido por tus pecados Y por mis llagas, fuiste ya curado Pero entonces Porque endureces tu corazón Mi palabra al escuchar Te incomoda si huyes sin razón Cuando mi nombre oyes pronunciar Porque endureces tu corazón Mi palabra al escuchar Te incomoda si huyes sin razón Cuando mi nombre oyes pronunciar Sin embargo lloras por dentro Es tu orgullo Quien te roba mi bendición Sin embargo lloras por dentro Es tu orgullo Quien te roba mi bendición Sin embargo lloras por dentro Porque no aceptas mi exhortación Cuando mi consejo oyes predicar ¿Por qué no aceptas? ¿Por qué no aceptas mi exhortación? 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 Porque dices en tu corazón Que no me necesitas Sin embargo sufres por dentro Tu ceguera espiritual, mi amor, no te deja ver Sin embargo, sufres por dentro Tu ceguera espiritual, mi amor, no te deja ver Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil